muy buenas a todos gente hoy estoy aquí porque os voy a enseñar las últimas rebajas de steam que veo que algunos estáis teniendo problemas para conseguir la insignia os voy a enseñar rápidamente sobre todo los 10 juegos que tenéis que buscar para completarla lo más rápido posible también os digo que como siempre podéis explorar la lista y conseguiréis un cromo pues vamos a pasar a enseñaros directamente los juegos que tenéis que buscar para encontrar las 10 piezas que os piden el primer juego que esté enseñando para que os quedéis sobre todo con la portada porque es lo más fácil y tardaréis menos ya que ha hecho he tardado casi una hora en encontrar todos así que os voy a enseñar los pies primero el segundo pero de todas maneras después si queréis os hago una lista pero yo creo que con esto ya tendréis suficiente para saber los juegos que tenéis que buscar están en distintas categorías también podéis fijaros abajo cada una de las categorías por si os viene bien a la hora de buscarlo ya que os digo que os tardarán un ratito y ya alguno me ha preguntado que cuáles eran los juegos que no sé qué prefiero hacer un vídeo y que salgáis rápido de duda son 10 juegos y en distintas categorías y la verdad que son buenos premios avatares llevaréis también un fondo de perfil y distintas cosas que quedan quedan bastante guapas son 10 y ya está como veis conseguiréis pues esto esto que lo pondré en vuestro perfil y como queráis sobre todo os voy a enseñar los 10 juegos para que podáis completar la insignia lo antes posible y no hagáis la picha un lío ya que sólo el mero hecho de saber qué juego es y eso es todo chavales espero que os sirva de algo el vídeo un saludo y hasta la próxima chau